Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del blog del ranchero En este día pueden verte, tenemos una neblina ahí abajo donde están los files de o las huertas de manzana a donde nos dirigimos ahorita Ahí donde están piscando el segundo pase Pueden ver que hay unas lagunas ahí al río que pasa Que hace que se levante esa niebla Esa niebla que cubre las huertas de manzana donde andan piscando en estos momentos Bueno amigos, pues llegamos a la huerta donde andan piscando Ahorita vamos a empezar por darle una pequeña revisada a todas las líneas A ver donde hace falta una que otra caja para ponérselas Así no les falte y no pierdan tiempo Así amaneció hoy con una fría mañana Pero con todo el ánimo para seguir trabajando, echándole ganas al día a día No habiendo nada más que decir, pues espero que disfruten este video Pues aquí anda la gente ya entrada Ya están saliendo las líneas Terminando el surco Aquí los estoy esperando Y nada más para cambiarlos de surco Así como pueden ver casi todos van parejitos Van saliendo todos al mismo tiempo Mientras los espero Aquí les muestro Unas vistas de las demás huertas De las que ya están terminadas Esas ya están terminadas Ya está otra vez puesta la lona Pero ya para recogerla Enrollarla y guardarla Para utilizarla el siguiente año Ahí pueden ver la huerta Cómo está Y mientras pues esperamos aquí A que salgan estos muchachos Y luego luego ponerlos en otra línea Para que Para ir terminando el bloque Poco a poco Parece que ya están dándole A los últimos Árboles Quitándole las manzanas Que le quedan Y ya en este momento Nos dirigimos a cambiarlas Parejas para otro nuevo surco Ahí van Ahorita ya nada más Que vacíe el otro muchacho Y ya le muevo el cajón Y así Ahorita les voy a mostrar también Cómo está Todo el movimiento Que necesitamos hacer Para sacar toda la fruta Y a dónde la llevamos Ahí viene cabecita de pitbull ¿Cómo le llaman? Vámonos Ahí está la movedera ahorita Cuga Cuga Sigue Otro Vamos a ver venes muchachos Cuga Cuga el siguiente Ahí hay con esos cuatro Tú solito te dices Bueno pues ahí va transcurriendo el día La gente ahorita fue a su break Ya viene de regreso Todos se están acomodando en su lugar Ya a sus respectivas líneas Y así es el día a día de un operador Y de todo el grupo que andamos aquí trabajando Ahí pueden ver que es difícil el trabajo Pero no imposible Poco a poco vamos sacando la cosecha Adelante Ahí tenemos las dos cuadrillas que andan nada más ahorita Por lo pronto Puro contratado de México Vienen a echarle ganas y a llevarse muchos dólares Algunos de ellos hasta trescientos dólares Ganan a veces el día Doscientos cincuenta Diarios Han agarrado cheques hasta de mil quinientos dólares Son muy buenos trabajadores Y pues Bien por ellos Muchachos le echan ganas Estos todos cabrón a medio Mientras todos se ponen Van a llenar Ahora ya el peñón Les va a sobrar la fruta Ya no vamos a copiar A raza Tú vienes allá Yo vienes allá Que se ven la cama ектando en la cama Los van a topeber Alcantos Là Allá bueno pues nosotros empezar a sacar todos los llenos y llevarlos a la cargadero donde se están subiendo a los trailers en este momento vamos a continuar echándole ganas a lo que sigue después de moverlos y pasear los venes ahorita a sacar las cajas continuamos y esto aún no se acaba vamos a sacar todo el cajerío pues aquí veamos en chinga aquí ya viene me viene siguiendo el cip y el famoso cipi así le dicen a este muchacho el año pasado todavía no le hallaba la trailer y ahorita ya se hizo una del volante bueno pues vamos a mostrarles el recorrido que hacemos desde que sacamos la caja del surco o de la huerta hacia el punto de carga donde se están estaqueando y cargando los trailers para llevarlos a la bodega a donde los van a guardar en este momento mi amigo el compañero lleva adelante Ricardo ahí vamos a llegar a un punto donde uno se tiene que dar vuelta porque si te vas de frente así como vamos ahorita es posible que tiremos las cajas ya que adelante ahí está una colina tenemos que descender y es imposible bajarlos de frente porque se resbala no es suficiente la cadena para detenerlos cargamos dos toneladas es lo que pesan los cuatro cajones un total de dos toneladas a este momento no sé si paro porque están poniendo de acuerdo en algo de donde están ubicadas ciertas cajas del otro lado del bloque ya que tenemos gente regada por todos lados y así este más rápido uno se dirige a un punto otro a otro y la cosa es tratar de sacarlos lo más pronto posible ya que este día piscaron 400 cajas aproximadamente cada cajón el valor de cada cajón es de 50 dólares se paga 50 dólares cada cajón lleno haga la persona o sea que aquí si una persona hace cuatro cajas son 200 dólares y la llena pero pues están llenando 6 hay unos que son muy buenos llenan 7 los más malitos llenan 4 bueno pues ahí continuamos con el recorrido aquí está la colina de la que les hablo observen cómo está la bajadita bueno pues vamos llegando aquí al punto de carga ahí pueden ver toda la cantidad de cajones ya llenos ahí están cargando este trailer y todos esos cajas ya están llenos nada más esperando que vayan los troques a dar vueltas hasta allá arriba donde está un lugar donde pueden dar vuelta entonces ya se vienen y se forman y ya los cargan y vámonos al que sigue y así aquí nosotros pues acarreando cajas y más cajas ahorita aquí hay ahorita viene bajando el otro compañero que se fue aquí lo voy a esperar tantito nada más ahorita voy a descargar mientras este amigo sale y se va yo descargo ya se va a formar el próximo troquero ahí llegó el otro ya se fue ya van chinga y ahí viene llegando el otro compañero así es como hacemos ya después de que toda la gente se vaya nos dan un poquito de respiro para empezar a sacar a dedicarnos a sacar bueno pues aquí tienen los cajones ya llenos todos ya formaditos miren nada más chulada de fruta tenemos aquí hemos sacado como le digo ahí piscaron 400 cajas aproximadamente y mañana nos queda otro rato todavía en ese bloque todavía le vamos a sacar otro buen puño otra 100 en ese bloque es el segundo pase ya ya se le dio un primer pase este fue el es la manzana del segundo pase usted se anda enseñando vamos a ver qué tal la hace para si la va a hacer o no la va a hacer por lo pronto si la pudo agarrar ahora falta que los vaya a dejar ahí está el primer error está arrastrando la trailer tiene que subir la trailer hey eso levántala más mira hasta allá abajo al cargadero de abajo si pero te vas de reversa ahí te voltea si no se te van a caer te vas despacio bueno amigos esto fue todo en este vídeo espero que se suscriban dejen su like y gracias por ver pues aquí está tardeando ya y ya casi terminamos hasta pronto y los espero en el próximo vídeo